Debido al feriado del 10 de agosto, como Policía Nacional del Ecuador, nos encontramos desplegados con todo nuestro talento humano y recursos logísticos, realizando lo que son operativos policiales, como podemos ver. Los operativos policiales van a ser durante todo el feriado del 10 de agosto, en los diferentes sectores de lo que es el distrito en su totalidad, como son los circuitos también de Santa Isabel, San Fernando, San Gerardo. En todos los lugares están desplegados todo nuestro talento humano, a fin de precautelar y garantizar la seguridad de la ciudadanía en este feriado. No necesariamente tiene que ser manejado, en el vehículo se le verifica que esté conduciendo una persona ya con los permisos correspondientes, la licencia, matrícula, y en caso de que encontrarse a pie, se le verifica la identidad y que no tenga causas pendientes con las autoridades competentes. Ya nosotros como Policía Nacional, al momento de realizar los operativos de control, verificamos la documentación respectiva del ciudadano, es decir, su cédula de ciudadanía, que todo ciudadano la debe portar, además de documentos habilitantes para conducir, y en caso de vehículos o motocicletas, la matrícula. De igual forma se realizan los registros al vehículo para que no contengan o no lleven equipos innecesarios como armas blancas y todo ese tipo de situaciones. La Policía Nacional cuenta con el sistema 3W que nos ayuda a verificar la identidad y que no tenga ninguna orden de detención o captura el ciudadano al momento de verificar su identidad. Efectivamente, todo ciudadano, hombre, mujer, tiene ingresado en este sistema su identidad. Entonces, ahí se verifican los datos, si tiene alguna causa pendiente o está solicitado por alguna autoridad. Entonces, con eso se puede verificar y tomar el respectivo procedimiento en caso de ser necesario. Ya durante el feriado se le recomienda a la ciudadanía que en caso de salir de viaje, verifiquen su vehículo, la documentación habilitante para manejar, su cédula de identidad, el estado del vehículo, respeten las señales de tránsito, no excedan los límites de velocidad. Además, recordar igual a la ciudadanía que en caso de que lo crean necesario y conveniente, pueden acercarse al UPC más cercano, que la Policía Nacional cuenta con el servicio de visitas periódicas a domicilios. Si en caso de encontrarse con personas que estén con presunto estado etílico conduciendo, se les retiene ese momento, se toma el respectivo procedimiento con el vehículo y con la persona, en vista que sí es sancionado el estar conduciendo en estado etílico. Sí, como he mencionado, durante todo el feriado se va a estar realizando operativos de control, el patrullaje preventivo en diferentes horarios y en los diferentes cantones. Como son lugares igual turísticos, como tenemos el chorro de Girón, la laguna de Busa, todos esos lugares van a estar cubiertos con operativos de igual forma.